Y hoy a través de nuestro medio de comunicación damos a conocer un microespacio de la Registraduría del Estado Civil debido al proceso que se debe hacer cuando llega una persona a un puesto de votación y solicita los tarjetones para realizar su respectivo voto. Aquí le damos a conocer cuál es este procedimiento. Bueno, llegó el día de ejercer mi derecho al voto. A ver, infobotantes. Vamos a consultar mi puesto y mesa de votación. Aquí está. Aquí también está. Hola, buen día. Buen día. ¿Me permite su documento, por favor? Claro que sí, mira, aquí tienes mi cédula. Perfecto, muchas gracias. Listo. Estamos estrenando tarjetas separadas. Para Senado de la República puedes elegir una entre estas dos opciones, Senado Nacional o Comunidades Indígenas. Ah, perfecto. Elijo esta. Gracias. Y para Cámara de Representantes también puedes elegir una entre estas tres opciones, Cámara Territorial, Cámara Afrodescendientes o Cámara Especial Indígena. Súper, elijo este. Muchas gracias. Una pregunta. En la tarjeta de Cámara Territorial dice Bogotá. ¿Hay una por cada ciudad? Por cada departamento de Bogotá es distrito capital. Ok. ¿Y si estuviéramos en Medellín? En este caso se le diría Circunscripción Territorial de Antioquia. ¿Y en Barranquilla? De Atlántico. Ok. Muchas gracias. Bueno, listo, Senado y Cámara. Ay, oye, eh, tengo entendido que también puedo votar por la consulta interpartidista. Claro, así es, pero es únicamente para el ciudadano que lo solicite. Bueno, entonces en ese caso quiero votar por la consulta. Claro que sí, con gusto. Mira, tienes estas tres opciones para votar por consulta, puedes elegir una. Ok, elijo esta. Esta. Bien, muchas gracias. Con gusto. Oye, ¿qué papel es este? Es papel ecológico. Ah, uy, qué chévere. Bueno, ahora sí, juiciosito a ejercer mi derecho al voto. Permiso. Acá en el cubículo también hay instrucciones de cómo votar. Ahora cada corporación tiene su urna. Senado, Cámara y Consultas. Listo. Hasta luego, gracias. Caballero. Aquí tienes tu documento y su certificado electoral. Muchas gracias. Vale. Y que estén muy bien. Adiós. Adiós. Listo. 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 Gracias.